Es la fiesta del jardín por las tardes, cuando el sol comienza a declinar Y las flores que son perezosas, no se pueden despertar Los narcisos que se enseñan de gana, las violetas vienen del postil Y los tigres de león vienen juntos al jardín Las orugas y la costa, las orugas y la costa siempre vienen a reñir Las orugas y la costa, las margaritas solo piensan en dormir Nos enseñan cosas bellas, las flores de romances saben un sinfín Ayer siempre hablan de amores en la fiesta del jardín El rap de Mayumi La ló, la ló, la ló Estaba bien mejor Las enseñan cosas bellas Las flores de romances saben un sinfín ¡Ándale! Como en el vídeo siempre hablan de amores ¡Ey! ¡Fiesta de Jardín! ¡Qué tonto! Es que en el cifín fue donde la apuraste ¿Verdad? Estuvo preciosa Gracias, querida Oye, ¿y de qué clase de jardín provienes tú? Yo no vengo de ningún jardín Ay, a lo mejor eres una flor del campo No, yo no soy una flor del campo Minos, ¿de qué especie o digamos género provienes, querida? Pues supongo que soy del género humano ¡Alicia! ¿Has visto alguna Alicia con un capullo como ese? Pues pensándolo bien, ni con capullo ni sin él ¡Es cierto! Y fíjate, ¡qué corola! ¡Qué color tan peculiar! Y ni tiene aroma ¡Uy! ¡Y miren esos rayos! ¡Se emocionan! ¡Uy! Pues a mí me gusta ¡Cállate, Rosita! Pero si yo no soy flor ¡Ajá! Ya me lo sospechaba Es más que una simple Móvil ¡Ay, no! ¿Una simple qué? Pues hablando claro, una hierba Una hierba Sería capaz de admitirlo Incapaz ¡Qué imperfinencia! ¡No merece estar entre nosotras! ¿Dijiste capaz? ¡Sí! ¡Que se vaya! ¡Oh! ¡No merece! 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 ¿Solo tenías una frase y la dijiste mal? Sí, ya pégale Y anda criticando ¡Muy crece!